En este mundo cruel todos han perdido la fe en sus dioses. Se han quedado solos para hacer frente a la maldad. Una multitud de monstruos terribles atacan el mundo, sembrando el terror y la muerte. Las nuevas caras han llegado. Los hombres y las mujeres que se negaron a ser presa de esas bestias. Hombres y mujeres que se van a oponer a los ejércitos de la oscuridad. ¿Quiénes son estos valientes soldados? ¿Son ellos los salvadores de la humanidad? ¿Son los olvidados héroes de las leyendas que han vuelto una vez más? ¿Podrán ellos ayudar a la gente a recuperar su fe? ¿Podrán ellos recuperar sus poderes divinos? ¿Podrán ellos llevar a cabo su última hazaña?